Gracias, señor presidente, señora alta representante. Estas elecciones prematuras son un ejemplo más que confirma lo que todos ya sabemos. El diálogo es una farsa del régimen, y Maduro no tiene ninguna intención de dejar el poder o de reestablecer la democracia en su país. Más grave aún que el socavamiento de la democracia son las varias denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos por esta dictadura contra su propio pueblo. No podemos permitir que esta situación continúe. La Unión Europea por fin tomó una posición firme y necesaria al imponer sanciones selectivas. No podemos retroceder. Tenemos que fortalecer nuestra posición y hacer más. Por eso pido a usted y al Consejo que amplíe la lista de sancionados y que lo extienda a sus familiares. Pido que empiece ya a explorar medidas adicionales, como un embargo de petróleo y de prohibir negocios con la petrólea estatal. Y pido a la Corte Penal Internacional que investigue todos los crímenes cometidos en Venezuela. Demasiado tiempo pasó antes de que se aprobaran las primeras medidas contra el régimen. Y no podemos esperar otros tres años para que se apliquen nuevas medidas. Tenemos que estar preparados para dar otro paso ante una situación que empeora cada día. Venezuela ha estado viviendo un infierno durante demasiado tiempo. Y es nuestra responsabilidad, nuestro deber de hacer todo lo que podamos para ayudarla. Gracias.